Hola amigos, Roberto Awuidowski, ya casi estoy en el mundial, no lo puedo creer. Y para entrar en Onda, vamos a hablar con un brasilero, pero no uno cualquiera, con un grande del UFC, con Fabricio Verdun. Fabricio, muchas gracias por la invitación, contame un poquito de este lugar. Sí, es mi gimnasia que tengo aquí, está en Vénez, tú estás invitado, cuando quieras, la gente que no está viendo, está aquí verduncombatim.com. Decime, ¿vas a ser campeón? Sí, tengo muchas ganas de ser campeón, seguramente voy a entrenar bastante para poder sacar el cinturón de Jaime Velázquez. Vos sos brasilero, ¿cómo es que se vive el mundial en Brasil? Contame esa pasión. Sí, hay muchos cantos, a mí me gusta bastante, y tenemos un equipo muy bueno para que podamos hacer un buen mundial. ¿Quién va a ganar el mundial de Brasil 2014? Por supuesto que Brasil, claro que sí. No, ¿cómo que Brasil? ¿Argentina va a ganar? ¿Argentina? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¡Brasil, Brasil! Ah, aprendemos rápido. Y sí. Con Fabricio Verdun, para ESPN Dream Shop, Roberto Awuidowski. Bueno... ¿Cómo?